hello buenos días a todos gente vamos a buscar los jordan 8 gray wolf wolf gray o como quiera los gris activo vamos para la tienda tenemos mucho que no vamos a la tienda así que vamos aprovechar que tenemos tiempo y que tenemos nuevo bebé en la casa el mercedes se fue vamos ahora a buscar los wolf gray en la maquinita tú sabes activo bueno mi gente como lo dije en un rato vamos camino a boneswear hoy voy a una tienda diferente de la de boneswear voy a un lugar que se llama house allen normalmente voy a entrepen pero hoy voy a esta tienda nueva esta tienda que es nueva para mí nunca ha estado allá pero claro ya me conocen allá vamos a ver si tengo suerte de conseguir los 8 ya que no llamé para reservarlo y he visto que en los website se han ido todos normalmente lo cogí suave porque como los tenis están durando su tiempo ahí en la tienda dije no bueno no voy a hace poco cambia mucho voy pa y lo compro normal ya men pero este no va a pasar a ti no este en los website no hay yo entré a nike y en nike no vi y quiero llevar un videito fresco a ustedes un review fresco de un tenis que esté actual tengo mucho tenis claro que he comprado pero no he tenido el tiempo de llevárselo pero bueno se lo llevaré al paso porque no vale tal de que nunca y nada también señores recuerden que si les gusta el vídeo denle un like que eso ayude eso me motiva si no están suscritos al canal suscribanse y compartan el vídeo para que los demás conozcan de m6 super 23 también recuerde que tengo tengo un grupo en facebook que se llama loco por los jordan world wide entonces bienvenido a participar en la chelta que armamos en una chelta buena y siempre están poniendo fotos los muchachos y informaciones bien chévere relacionado con los sneakers o los tenis o zapatillas o trainer como quiera que usted lo conozca van en los pies mayormente el muñequito aquel que es el que nos gusta a nosotros bueno bien que vamos a vamos a manejar vamos a ponerlo en órbita para la carretera nos vemos en un ratito esta parte la voy a adelantar la chelta Gracias por ver el video. 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 Adentro. 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 Gracias por ver el video.